Lima, date cuenta, todos los gobiernos anteriores han estado fallando en este tema por falta de inversión, por falta de una buena gestión. De tres millones 27 mil vehículos con placa peruana, un millón 998 mil tienen placa de Lima. Por lo tanto, dos de cada tres vehículos, sean camiones, sean buses, sean carros normales, son limeños y aparte Lima recibe muchos vehículos con placa de provincias. La situación es caótica, tenemos que invertir, las grandes ciudades del mundo invierten en circunvalación para que no tengan que entrar los vehículos pesados en la ciudad y lleguen al punto más exacto y más cercano y entren sólo poco o nada. Eso ya estaba en el año 56 en un estudio japonés y recién el primer túnel que tiene que atravesar los cerros en circunvalación. Se hizo a finales de Castañeda, principios de la Villarán, que es el túnel que comunica el RIMAC con San Juan del Urigancho. ¿Qué debemos hacer nosotros? Un nuevo acceso para San Juan del Urigancho por las Lomas con evitamiento, un nuevo acceso para la Molina en túnel Sentinela. También queremos hacer un nuevo túnel para que Lima Norte pueda acceder a la vía expresa sin necesidad de pasar por la ciudad. Y todo eso lo vamos a hacer invirtiendo, 3.200 millones. Vamos en esa línea, señora Alegría, porque en su plan de gobierno señala liberación de la carretera central y convertirla en una vía urbana con metropolitano. ¿Cómo sería en realidad una propuesta que sin duda puede entusiasmar a un sector de la ciudad? ¿En cuánto tiempo, cuánto costaría? ¿De qué inversión estamos hablando y qué plazos? Muchas gracias. En primer lugar, a tener en cuenta que se está cometiendo un crimen con la carretera central porque le hemos dado Municipalidad de Lima licencia de obra y resulta que la obra está paralizada hace 18 meses, pese a que el metro ya está al 97.3 por ciento de su ejecución por un diferendo que han abierto en Washington que la verdad no tiene justificación, porque yo que soy experto en estas cosas sé que los arbitrajes duran de seis a nueve meses, nunca superan el año y ya llevamos 18 meses de atraso, perjudicando al mercado de Santanita, que los camiones no pueden entrar, encarece los alimentos, también a los hospitales. Si soy alcalde de Lima, al segundo día retiraré la licencia de obra porque no puedes paralizar la carretera si no estás trabajando. Número dos, queremos hacer ese metropolitano nuevo. ¿Para qué? Para que todo el que no tenga acceso desde el metro pueda llegar desde Chosique y Chaclacayo. La carretera central es fundamental, de ahí viene gran parte de la alimentación. Queremos que se termine, Ramiro Priallé, y vamos a apoyar para que Rutas de Lima lo acabe. Yo hablé con el gerente y es una condición sine qua non para que justamente no puedan cobrar los peajes hasta que acaben estas obras tan importantes. También canta Callao el intercambiador. Ellos no han cumplido el contrato, tienen que…